Este seminario básicamente busca que podamos congregar en Bogotá entre 4 y 7 de octubre en la Luis Ángel Arango del Banco de la República a un número muy significativo de personas expertas que a nivel mundial han trabajado con experiencias que logran transformar las vidas, construir tejidos de paz, realmente cambiar los entornos sociales en los cuales operan en diversos países del mundo. Básicamente lo que queremos es generar una reflexión sobre el poder de las artes y en particular el poder de la música para lograr transformaciones sociales y queremos también lograr el hermanamiento entre algunas experiencias colombianas y bogotanas con experiencias de otras partes del mundo para que se generen lazos de amistad, vínculos de más largo aliento que nos permitan eventualmente formular proyectos nuevos y crear a partir del conocimiento y de las experiencias compartidas en esta plataforma de conocimiento que es el Seminario Internacional de Música y Transformación Social. Son más de 40 experiencias y ejemplos muy significativos, por ejemplo está la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Cateura es un basurero que queda cerca de Asunción en Paraguay y allí la comunidad, gracias al acompañamiento de un músico que también es ingeniero, ha logrado desarrollar una orquesta de instrumentos reciclados con basura y obviamente ha logrado transformar el sentido de vida de esos niños vinculados a esta agrupación musical que toca con instrumentos de basura. Tenemos por ejemplo Drake Music, que es una experiencia del Reino Unido que trabaja con músicos en condición de discapacidad pero que ha desarrollado tecnologías para poder hacer unas adaptaciones a los instrumentos musicales con la idea de garantizar la práctica y el acceso y el derecho a la práctica musical por parte de personas en condición de discapacidad. Tenemos el proyecto Ecos de México que es el sistema de formación orquestal del estado de Jalisco en México y que mezcla de manera magistral la formación musical sinfónica con la formación musical en prácticas tradicionales recuperando la memoria. Tenemos la experiencia de tambores que curan, es un proyecto de Ruanda a través del cual las mujeres después del genocidio y dado que la mayoría de las personas muertas fueron hombres pidieron permiso para que ellas pudieran interpretar los tambores sagrados y aprovecharon para crear una escuela de formación musical que en realidad ha sido una escuela de construcción de paz y de un espacio para rehacer los vínculos sociales y emocionales de tantas personas heridas en ese genocidio que dejó en un mes más de un millón de muertos. Tenemos experiencias de Chile, de Venezuela, de muchos países de América Latina y obviamente de países africanos y países europeos que o bien han tenido guerras y han sabido construir tejido social a partir de la música como herramienta de cambio o que tienen obviamente situaciones de conflictividad y de marginalidad y cuyos gestores culturales han utilizado la música como un mecanismo de cambio y transformación.